No recuerdo momento, bueno o malo, desde hace ya unos cuantos años, en los que mi amiga Marian no estuviera presente. Nunca nos ha hecho falta decirnos demasiado, porque lo nuestro ha sido demostrarlo. Y siempre, siempre, siempre has estado a mi lado, y yo al tuyo, mejor dicho al vuestro. Juergas de todo tipo, buenas comilonas, que eso siempre se nos da bien. Conversaciones, compras, gintones y risas, muchas risas, y alguna que otra lágrima que siempre ha terminado en carcajada. Habéis hecho de vuestra vida en común un regalo para todos aquellos que os queremos. Y por eso, como ya es costumbre, hoy también estamos aquí para acompañaros. Estamos reunidos aquí porque Javier y Marian se quieren, y quieren que ese amor sea cada vez más fuerte y los una toda su vida. Quieren casarse, para que su amor empiece una nueva etapa, intensa. Esto es una gran alegría para ellos, pero no solo para ellos, también lo es para los que estamos aquí acompañándoles. Yo, Javier, te recibo a ti como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Marian, te recibo a ti, Javier, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Felicidades, podéis ir en paz. Felicidades, de lo interdisciplinar, nos ofrecen un modelo de gran interés para mostrar las posibilidades musicales de los Unidos. Felicidades, de lo interés para los Unidos. Felicidades, de lo interés. Con vosotros es muy fácil ponerle nombre a las emociones, amigos, porque sois una pareja de las de verdad, de las que nos inspiran al resto. 31 de agosto de 2005. Vale que soy muy buena para las fechas, pero es que recordar esta nunca me ha supuesto ningún esfuerzo. Pero, desde que os encontrasteis, habéis ido forjando día a día una historia bonita, sincera, de las que se van consolidando día a día. Os habéis aportado mucho el uno al otro. Tranquilidad, estabilidad, seguridad y cariño. Mucho cariño. Pero lo mejor de todo es que siempre nos habéis permitido compartirlo con vosotros. Y ahora sí. Claro. Y ahora sí. Ahora mira que me ha llegado de atrás. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora eso. Ya los botónicos lo tomamos. Ya. No, no. Es ganas de verte. ¡Ahí va! 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 Porque dais significado al desde siempre y para siempre. Porque os lo merecéis todo y más. Seguiremos aquí para veros quemar etapas y haciendo que la vida valga la pena. Compartido todo sabe mejor. Así que, ¿cómo no compartir vuestra felicidad? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!